¡Suscríbete al canal! Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres mi nena, tú eres mi amor Tú eres para mí, yo soy para ti Sé que peleamos y más de mil veces, mi amor, nos separamos Pero es en vano porque nos amamos Que nos importa el que dirán y las cosas que hablarán Sé que peleamos y más de mil veces, mi amor, nos separamos Pero es en vano porque nos amamos Que nos importa el que dirán y las cosas que hablarán Tú eres mi nena, tú eres mi amor Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres mi nena, tú eres mi amor Tú eres para mí, yo soy para ti Dime si yo soy, dime si yo soy Dime si yo soy tu amor Dime a tus amigas, las que te hable mal de mí Que te digan el lugar donde yo las conocí Pa' que sepan tanto de mi vida Cuando ya se hable, no las fases ni a cabina Ponlas en reposo, ya quisiera un novio famoso Que sea bueno, lindo y tierno y que no sea celoso Te van a envidiar, nos quieren separar Pero no lo van a lograr Tú eres mi nena, tú eres mi amor Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres mi nena, tú eres mi amor Tú eres para mí, yo soy para ti La, 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 la Dime si yo soy, dime si yo soy La, 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 la Dime si yo soy tu amor ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Oye, está? Mi nena, mi nena, mi nena Cumbia Y hasta Argentina Uruguay You know, baby Suaj, suaj Se va, mi nena